Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mis queridos niños y niñas. Hoy les hablaré sobre los dos testimonios de fe. Número uno, Ashadu an la ilaha illallah. ¿Qué quiere decir esto? Que nada ni nadie tiene el derecho de ser adorado excepto Allah. Y el segundo, Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Que el profeta mohammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, es su siervo y mensajero. No le adoramos y no miente.